Ana María Gutiérrez, experta en finanzas personales, ante la falta de empleos en el país, brinda unos tips sobre cómo aprender a ahorrar. Ahorrar, te diré que en estos momentos se puede, pero antes de ahorrar tenemos que empezar a conocer cómo estamos gestionando nuestros gastos. Porque ahorrar ya es el resultado de la administración de nuestros recursos económicos. Así que lo primero que les podemos brindar de tips a los televidentes, a su audiencia, es que conozcan y manejen el rendimiento de lo que ellos compran. Saber si realmente necesitan lo que están comprando. Empezar a evaluar el rendimiento de toda su canasta básica. Saber si los lugares que están comprando son los indicados. Saber si las cantidades se pueden negociar. Empezar a visualizar entre el quiero y lo necesito. Porque si no nosotros no estamos conscientes de eso, no vamos a poder destinar una partida o una cantidad de dinero X para la ahorra. Empecemos a hacer una lista de nuestros gastos. Ya una vez tengamos esa lista de nuestros gastos y saber exactamente cuánto destinamos para deuda, para consumo básico, para diversión, para X, para Y, para Z. Ya podemos decir, bueno, si somos capaces de pagar una deuda por X cosa o si somos capaces de pagar una mensualidad o un producto que nosotros queremos y no necesitamos, estemos conscientes de que podemos destinar esos 20 pesos, esos 50 pesos al ahorro. Porque implica bastante fuerza de voluntad. A veces nosotros decimos, no, no se puede, pero tomamos un producto que no necesariamente es importante, trascendente para nuestra vida. Y puede ser que de un valor de 1 o 2 dólares al mes. Entonces, sí se puede ahorrar. Simplemente hay que analizar nuestros comportamientos de compra y tomar decisiones conscientes sobre ello. Gutiérrez dijo que es el momento de aprender educación financiera. Es el momento de aprender justo de educación financiera, de finanzas personales y sobre todo de saber que nuestra prioridad es nuestro bienestar y el de nuestra familia. Noticias 12, Darlen Tellez.